¡Chao a tutti! Yo soy Federica y este es mi nuevo vídeo de italiano para hispanohablantes. ¡Tutto bene! ¡Yo si! ¡Tutto bene! Bueno, haciendo este vídeo como puedo, con un palo selfie no es muy fácil, pero bueno, lo estoy haciendo, así que bueno, ten paciencia, ya pues ya haré mejores vídeos cuando llegue a Italia. Y bueno, en este vídeo te voy a hablar de palabras como finque, fine, alla fine y finalmente, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con finque que es posible que te cause algún problema. Bueno, finque tiene dos significados en español, ¿vale? Hasta que o mientras, ¿vale? Entonces tenemos, por ejemplo, tiámero finque vibró, ¿vale? Pues te voy a querer mientras viva, ¿vale? Aquí utilizamos el mientras, pero en español como puedes ver, utilizamos el subjuntivo, mientras que en italiano utilizamos el indicativo, pues en ese caso, vibró, ¿qué es? El indicativo futuro. O, por ejemplo, vibró finque Dio borrá, viviré hasta que Dios quiera. Bueno, eso pues es algo que en España se dice mucho, ¿vale? Bueno, si Dios quiere, yo no sé, en otros países y sinceramente me alegro de irme de aquí porque algunas veces eso se hace un poco pesado, escuchar eso. Si Dios quiere, si Dios quiere, pero siempre, ¿vale? Bueno, de vez en cuando, bueno, pero siempre, sinceramente, es un poco pesado, no sé. ¿Qué opinas tú de eso? Pues si quieres, déjame un comentario diciéndomelo. Bueno, entonces, finque lo hemos visto, hemos visto el significado, ahora pasamos a fine. Bueno, nosotros en italiano tenemos la fine y tenemos il fine, ¿vale? Bueno, la fine está claro que es el final, ¿no? Pero es la fine, ¿vale? No es el, il, ¿vale? Il es otra cosa que ahora vemos. Bueno, entonces, si mediamo a la fine del film, por ejemplo, bueno, tenemos también la expresión a la fine, ¿vale? Al final, parecido también al español. O, por ejemplo, a la fine del mese, ¿vale? A final de mes, a la fine del mese, por ejemplo, mi paguerán, mi paguerán, mi paguerán, el capo, al final de mes, mi jefe me va a hacer un ingreso, ¿no? Por ejemplo, o puede ser a la fine del século, al final de siglo, o a la fine del mese, o a la fine de la semana, etcétera, ¿no? Hay muchas, hay muchas expresiones con a la fine di, ¿vale? A la fine del, como puedes ver, se utiliza con preposición articulada, ¿vale? La fine de la semana, por ejemplo, ¿vale? Bueno, y luego tenemos el fine, el fine es la finalidad, ¿no? Entonces tenemos el fine, lo faccio con el fine de uscire, bueno, se usa, ¿vale? Pero no es, se usa más, lo faccio per uscire, ¿vale? Pero bueno, para que lo sepas, sí, el fine es eso, ¿no? La finalidad, ¿no? Lo faccio con el fine de uscire, lo faccio con el fine de ser promosso, ¿no? Con la finalidad de que me aprueben, ¿vale? Algo así. Entonces tenemos la fine, el final y el fine, que es la finalidad. O sea que cambiamos, ¿ves? Porque en, como puedes ver, el final es masculino, la fine y, pues, la finalidad, el fine, ¿vale? Bueno, cambiamos así, ¿qué se le va a hacer? Bueno, luego tenemos infine, ¿vale? Pues infine quiere decir en conclusión, finalmente, ¿vale? Pero tú en italiano no digas finalmente, ahora vamos a ver lo que quiere decir finalmente, ¿vale? Por ejemplo, infine. Infine es arrivato. Al final ha llegado, al final, finalmente. O infine parleró de ti, al final voy a hablar de ti, ¿no? Y luego tenemos finalmente, que no quiere decir finalmente, finalmente es un falso amigo. Finalmente quiere decir por fin, ¿vale? Finalmente siamo arrivati, por fin hemos llegado. Bueno, lo que diré yo, creo, cuando llegue a Italia, ¿vale? Espero, espero poder decir eso, ¿vale? Si Dios quiere, como decís aquí, ¿vale? Bueno, entonces eso, ¿vale? Intenta evitar esa falta que tenéis mucho, finalmente es por fin, ¿vale? Y si quiere decir finalmente, tiene que decir infine. O a la fine también, ¿vale? Bueno, espero que este vídeo te haya gustado. Pues a pesar de tener que usar un palo selfie y hacerlo como he podido, ¿vale? Y nos vamos a ver en el próximo vídeo. Te mando un beso todavía desde España. Adiós.